Míralo ahí, el demonio este No deje, no deje, no deje Espérate, espérate, espérate Pásalo, pásalo Pásalo, pásalo, pásalo Pásalo, pásalo, pásalo Míralo ahí Un puño lo que le voy a dar Cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra No, chicos Corre No, nunca voy a llegar Pero espérate, espérate Mira, mira pa'l otro lado Camina, sí, camina, camina Corre, corre, ah, míralo ahí, míralo ahí Viste, no, no, pa'l otro lado, pa'l otro lado No, pa'l otro lado No 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 Estoy llegando Estoy llegando No Yo Chupapi muy ñaño No 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 estoy llegando ya ay ay mira está pasando por ahí ese chico no ven esto es trampa yo estaba llegando si si a la izquierda está pasando está pasando cuando se vaya escucha, escucha a la pasarte la pasarte un aplauso avanza avanza ok ahí están todos ahí ok dale dale rodito deja los pegados papi desde el primero ahí claro pero vamos 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 eso eso pasó ya pasó ya pasó mi gente está avanzando está avanzando estamos enseñando a que hago para empezar a jugar no dale ahí muy bien muy bien chico ya estaba llegando chico ya estaba llegando mañana mañana Bueno mi gente, pues mañana Papá Nervioso estará nuevamente compartiendo, así que yo me voy, así que yo me iré a jugar el Call of Duty entonces en otro juego. Suscríbete, te esperamos. Cicala, marca exclusiva de Kenjo Perri, Papá Nervioso. Pide la tuya.